muy buenas a todos y bienvenidos a un especial de halloween vamos a jugar a un juego indie que es un juego cortito la verdad que no creo que dure más de una hora y se llama welcome to kowloon es un juego que ha salido hace tiempo como os digo un juego indie terror en primera persona vale en la que nos adentramos en el barrio de kowloon un distrito de kowloon es un como os digo un distrito que está en hong kong y que antiguamente fue una ciudad una propia ciudad tiene la antigüedad amurallada muy 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 con mucha población y bueno pues que con el tiempo pues cuando se la quedó hong kong pues se ha convertido en un distrito vale entonces bueno vamos a ver qué pasa vi que me sorprendió mucho que la graf los gráficos se veían muy muy realistas y que seguro que nos va a dar algún susto para este especial de halloween que ya sabéis yo que cada año se de traer alguna cosita especial así que nada vamos a ver qué tal el juego y a ver si nos da sustos vamos allá vale pues ya estamos en el inicio así que nada como veis primera vez primer contacto solo he visto un minuto de lo que es el juego que se lo vi jugar hace mucho tiempo al rubius y vi solo un minuto vi como se veía y dije no quiero ver más quiero jugarlo así que nada vamos allá nuevo juego no se supongo que vale se puede jugar con con ambas con teclado ratón yo creo que voy a jugar con el teclado estos juegos creo que creo que está bien y está mejor jugarlos con con teclado así que bueno pues vamos allá a ver qué tal ya os digo yo cuando lo vi kowloon world city 1999 y que los gráficos me parecieron muy muy guapos bajo el cielo brumoso de china se extiende kowloon la ciudad más poblada donde florece la pobreza y la violencia de las bandas y se ve que es una zona muy 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 humilde como mira nada de momento no es todo cinemático sin embargo para un joven estudiante el primer inmediato deseo es encontrar un alojamiento barato vale pues como os digo antes era territorio chino pero bueno pues de que al final le pasó a ser de hong kong que le espera dentro de los muros pues no lo sé vamos allá bueno voy a tener un logro solo por entrar a la ciudad sin haber hecho nada esto va a ser de logros fáciles por lo que veo esto es lo que más me flipó lo bien que se ve este maldito juego es una locura vale bien se ve súper bien no sé si tengo linterna o algo no está súper bien hecho eh qué guapo es una musiquita vale aquí me dejen como que puedo hacer algo ahí eh no aquí no esta puerta sí vale con ésta se podía interactuar a ver a ver qué que nos depara esto bien no sé si esto es nuestra casa o qué de que hay conservas alquilé una habitación en un piso de la cuarta planta vale cuarta este es el primero no dos mira un perrito ¿me puedo agachar? lástima el perro debe estar hambriento no me puedo agachar vale 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 pues el cuarto debe estar aquí este debe ser ya claro este no es si este no es si ha habido algo mal rollo tío Me fui, dejé la llave en la tienda Está fuera junto a la entrada No tiene nada más Joder, pues qué bien, no ha sido para nada Vale, pues volvemos Mal rollete Ay, el perrito Qué mono No tiene nada que comer, tío Si pudiera le daría algo, eh Este sitio es asqueroso ¿Será esto? Parece un pequeño cuarto trastero Están los contadores de luz Bueno, yo sé que he de bajar, eh Pero así ya voy trasteando Cuando puedo pillar algo me deja Me gusta mucho, eh Cómo se ve la luz del juego y tal Súper bien Vale Pues salimos una vez más Vale, de hecho que estaba en una tienda, ¿no? Al lado Sí, me suena que había como Está un poco vacío ahí fuera Debe ser eso de ahí, eh Pues es aquí Esta parece ser la tienda sobre la que escribió la casera La lleve de estar por aquí en alguna parte Vale, vamos a buscar La puerta se ha abierto, ¿no? Al rollo, tío Mírala ¿Cómo lo pillo? ¿Puedo agachar? Y una llave, tío A ver cómo me agacho Ahora sí Vale Me la quedo He quedado aquí como pegado No puedo salir Ahora sí Vale Hay comida para perro, tío Bien Bien Me la quedo, lo siento, tío Le voy a dar perrito, pobre Lo pago la música de golpe Vale Subamos Joder Ya empezamos, tío Joder Qué gratuito eso, eh Mira el perrito Mira, ves que bien Me siento feliz, mira No sé si se va a acabar con mi vida Pero lo hemos alimentado ¿Pero qué? ¿Cómo subo? ¿Censor o qué? Uf, mal rollo No tengo linterna y nada, tío Buah, se viene un sustazo Esto en ser como Una de emergencias, ¿no? Este es el piso Bien Estaba aquí, ¿no? Mi habitación Vale Bien Joder Va A la casa Fina Hostia Aquí se supone Que uno tiene que Ir al baño Vale Aquí hay como comida Y cosas varias Bueno, debe ser la propietaria De la tienda, ¿no? Que, claro Aquí también tienen provisiones Tiene de polillas, tío La radio enchufada Solo puedo asumir Que esta habitación Es la de la casera Vale ¿Era esta la nuestra? Aquí está mi habitación Ah, vale Empezaré dejando mis horas En la cama Bien Está lleno de cucarachas, tío Que asco Como anhelo Una taza de té caliente Se abre Vale Es como un armario En todos lados Tienen Como una despensa ¿No? Voy a mirar La cocina La puerta Está Del balcón Está cerrada Ostras Qué zona, ¿no? Es como que Hay un montón De pisos Altísimos Vale Aquí hay que Hagamos un té ¿Era con esto? Tengo que jugar Una taza ¿Era con esta agua? Vale Vale Ya Termina tu té Bien ¿Y ahora qué? Creo que es hora De ir a mi habitación Por si acaso Voy a cerrar Bueno Ahí Quédate ahí Ahora puedo entrar ¿Ves? Tengo miedo Quiero irme a casa La vieja se ha vuelto loca De tiempo Que ni siquiera Puedo salir Por el barrio Me cago Qué tontería Pero vale la pena Comprobar la puerta Principal Por si acaso Wow Ya empezamos Se viene Parece que la casera Ya ha llegado A casa Y ha cerrado El piso Uy Dios Uy Dios Uy Dios Estaba ahí No te atrevas No te atrevas A salir de noche Tenemos que encontrar Tenemos que encontrar Una salida Tenemos que encontrar una salida Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Se está duchando Si se está duchando Deja la puerta abierta Se está duchando Deja la puerta abierta ¡NOOOOOO! ¡Qué miedo! ¡Graciérrala! ¡Dios! ¿Lo habéis visto? Me cierro aquí, eh Tengo mucho miedo, tío Dos juegos, ¿por qué juego a esta mierda? ¡Ay! Me deja ir Ya me no encaja Joder, estoy muerto, tío ¿Qué hago? Sí No puedo pasar ¿Qué hago? ¡No! ¡Ooo! ¡Jos! ¡Jos! ¡Jo! ¡Jos! 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 ¿Qué hago? ¿Qué hago ahora? ¡Jos! Madre que la parió, tío donde estoy en mi habitación no que me he dejado algo que es que ahora está peor vale no mires atrás fuera a ver solo por aquí extra en el piso del vecino que será peor estará más tarado aún ya verás joder la madre que lo parió las cosas han estado raras en la ciudad últimamente me siento inseguro aquí tengo que terminar las reformas y mudarme pronto que bien hostia y eso que es madre no quiero ni mirar puta wow pero aquí encontró una llave o algo puerta abierta esta es un cuadro se ha asomado algo tío 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 ahora ya es un cuerpo pasando la madre me parió una linterna hostia puta este juego es la hostia y ahora vuelve a ver esto buah here we are buah otra llave tío ah unas contraseñas a ver vale y como se hace esto vale 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 ok espérate tengo que buscar las pistas madre mía la nevera quizá o quizá era aquí así que me llama aquí mal rollo tío el problema es que no sé la contraseña es que no tengo ni idea ni idea ni idea Ah, espera, cuadro. ¿Puedo girar? Mira, la última es una Y. Son los cuadros. Vale, la última es una Y. A ver, si hay más cuadros. En este no hay. Y en este, aquí. Vale, una C. La del medio. Vale, tenemos una C. Y una Y. Y una Y. Ahí va. Aquí había algún cuadro, sí. Uff, hijo de puta. Una E. Buah. Miralo. Aquí hay otro. Una A. Faltaría una letra. Te digo una cosa. Mira. Y una D. Y una D. Y una D. Y una D. C D decai lo hemos hecho vale ya ya sé para qué es de caída, vale, ahora va a venir un sustazo aquí que pasa venga uff uff que mal rollo tío ahora donde estoy he salido fuera no no tío no, no, no que me quiero ir por aquí que por ahí no quiero ir uff que cabrones eran las luces estas que cabrones vale, vale está muy bien hecho esto muy bien hecho ahora me viene con un sustazo de cojones oh boah un sustazo de cojones hay que correr hay que correr me he salvado me he salvado o no 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 ¿para qué? ah que lo tengo vale por aquí ¿no? ¿lo he hecho bien o no? lo he hecho mal lo he hecho mal ¿cómo? por favor que no lo he hecho bien que no lo he hecho bien o qué pues parece que no que correr pues si ya corro pero no me digas que otra vez ¿eh? porque paso vale ahora sí ¿no? no hay salida código 5913 5913 5913 pero bueno pero bueno ¿qué es esto? ¿ahora qué? ¿he salido? ¿ahora dónde estoy? estoy un camino para abajo ¿eh? ¿ahora estoy en la calle? solo no siento encontrar la forma de salir no me acuerdo de la contraseña tío ah bueno vale que busco la manera de salir ¿no? pasa que quiero saber que había ahí abajo tío entonces de seguir yo supongo el camino principal es este pero ¿y aquí qué hay? ah vale vale de aquí es donde hemos salido ok vale el código era 5913 por si lo necesitáramos ¿eh? ya no tengo linterna otra vez madre de dios exit aquí está la salida creo que hay que encontrar algo para cortar las cadenas o de él o de él Vamos a ver que hay aquí, se abre, no, esta no se abre. Mira por arriba, no, es súper estrecho tío, hay varios sitios por ir, no hay, el ascensor no funciona, el generador sin gasolina y la palanca está rota, joder. Ahora donde busco en la palanca y la gasolina, apalancamiento dice. No tengo ni idea tía, bueno por la otra sala claro, no hay más. Vale, por aquí hemos venido. ¿No? No. Poco. 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 Vale, vamos a bajar. A ver si ahora se puede ir por aquí. No. Pues habrá que salir fuera otra vez. Vale. ¡Hung! déjame mostrarte algo mira debajo de la roca junto al columpio qué dice les gusta beber aquí está y la cerveza esto o ajá y ahora en la nevera roja al que parió la niña a la pena aliada de vera roja no hay nada de esto aquí hay la nevera no era roja así parpadez para que vayas tan claro hay has visto la tela rosa en el patio segura estaría ver qué hay detrás bueno al rollo tío hostia y 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 el problema es que de aquí que hay a ver, ha de estar aquí es que va a ser esto ya no, no, no que no me deja pillarlo no me sale ningún cursor eh, ahora, joder madre mía, ha costado, no lo pilla el cursor, mi santuario es hermoso ¿verdad? me he estado escondiendo aquí de todo el horror que empezaba a suceder en mi familia y en todo el pueblo y es bueno que no haya un alma viviente en Kowloon más vas a necesitar esa moneda ¿qué moneda? vale ¿y para qué? ¿y qué hay? ¿y qué hay? voy a mirar aquí que vale, bien que no había estado siempre hay estas cajas en todos lados no sé qué es ¿quiebrado? no ¿pa' cuando llamaban? pero veis es que el cursor no sé, a veces si no va bien no me lo marca es un problema a ver ahí el tío ese a ver, por aquí así que voy a necesitar la moneda aquí no había nada a ver ah, ya sé es verdad que aquí había algo ahí vale, ¿qué me ha dado? sí como siempre tres horas para que lo pille el cursor me cago en Alanca ¿no? 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 la cartita Es malo, mi hija pequeña se ha escapado de casa No sé qué le pasa Mi mujer llena tres días sin salir de la bañera Todos me gustan locos No sé qué hacer, este gas de las tuberías Nunca lo había notado, creo que todo es culpa suya Ah, es como si el gas Los hubiera vuelto a todos locos Que estuviera haciendo ver visiones No sé Se viene Quieren desalojarnos de nuestro barrio El gobierno está Ocultando el hecho De que nos estamos muriendo aquí Vale, lo hizo el gobierno, a lo mejor Para cargárselos a todos Qué fuerte, tío Gentuza Y aquí hay un bote de gasolina ¿Dónde, dónde? ¿Este? Vale, tengo este Tengo la palanca, ¿no? Vale Me voy Dios No quiero mirar Y para esperar Que ahora debo poner gasolina ¿Era aquí? ¿No? Ahí Vale 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 Mi Dios Están aquí Nada, muy bonito Creo que aquí la liamos Visite el tejado Puedo dormir ya Para siempre, por favor ¿Qué habrá aquí? Ah, mira lo que hay Pizallas Vale Y ahora en teoría Ya Si no me veo un sustazo aquí Me van a abrir ahora Cuando abran esto voy a flipar ¿No? Vale Yo me piro Me quiero ir de aquí, tío Cuidado ahora El perrito Le tiene que comer Muchos amigos Perri Vámonos, amigo Tú y yo Nos hemos largado Aún no Perfecto Pues nada Que aquí no te vas ni loco De aquí Mirad otra vez Tío ese Tú lo ves ¿Tú lo ves esto? Ostras Vuelto locos, tío Me observan, eh Madre mía Pobre gente, tío Volvieron todos locos, eh Mira que bien Me ir regando Bueno, faltamos nosotros Supongo Para morir Ostras Pues no sé si hemos salido o qué Sí, ya está, ¿no? El coche Vamos a por él Y nos largamos Adiós Abandonamos la ciudad Mira tú A veces vale más Dar un poquito más Por el piso, eh Ostras Bueno Mirad Mirad realmente Cómo era, eh El barrio Estaba destrozado Ostras Recientemente la policía ha recibido muchas denuncias de personas que han estado en Kowloon Dicen que han visto una ciudad que no existe Hostia, o sea que realmente ni existía La ciudad amurallada de Kowloon Demolida hace cinco años Era una de las peores ciudades de China Poco antes de la demolición había experimentado un repunte de delincuencia Y homicidios injustificables Muchos creen que el gobierno estaba dispuesto a llegar a extremos terribles para demoler Kowloon Ya ves Yo creo que envenenaron Niña de mierda Yo creo que envenenaron a la gente, tío Esta última Madre que los parió, eh Muy gratuita Vale Salida Sí, salida 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 de mi Que se me cago encima Bueno, pues ya está Aquí Termina el juego Como os decía Un juego muy breve Pero que realmente Cumple su función Y es Pegarte unos buenos sustos Sin más Una historia bastante Para lo cortito que es el juego Pues bastante coherente Que se puede entender Se entiende Que a veces con estos juegos de terror El problema más grande es que no entiendes nada Nunca terminas sabiendo muy bien Qué pasa Y en este caso lo hemos averiguado Parece que el gobierno Quería echar a toda esta gente Que esto es real Esta ciudad fue real Y parece que como lo querían irse Pues lo hicieron a sí o sí Y pues se parece como que pusieron alguna cosa al gas Que los volvía o lojos O los acababa matando Bueno, pues nada Especial Halloween cumplido Welcome to Kowloon Y nada Nos vemos muy pronto Adiós Ha 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 ¡Gracias!